Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.487 del 28 de noviembre del 2021 autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad Y el número ganador es el 5194, repito, el número ganador es el 5194 Felicitaciones a los ganadores, es tu momento de ganar con Superchance Los esperamos en el próximo sorteo, feliz tarde